Para esta semana nos adentramos a explorar Insidious Chapter 2, conocida en nuestro medio como La Noche del Demonio, Capítulo 2. Ya puedes disfrutar de esta escalofriante producción del mismo director del Conjuro. Conoce más en esta nueva edición de nuestro Detrás de las Cámaras aquí en Boletodecine.com. Del director de The Conjuring y el escritor de Saw. La maldad continúa en Insidious Chapter 2. En Insidious Chapter 2, we pick up with the Lambert family and everything seemingly back to normal. But slowly you realize that things are out of place. Is there something wrong with Daddy, Mom? ¿Qué pasaría si el mal creciera dentro de ti? We had this character in the first film of the old lady that was haunting Josh since he was a boy. It was the bride in black. Get out of my head! We believe it's a spirit that's killed many times before and it'll kill again. Como la leyenda de la llorona, ella nos acecha del más allá. When you deal with the themes of the supernatural. I think it's very universal. Places like Latin America have a lot of folklore and stories and religion. I feel like most people tend to have a really strong tradition of ghost stories. I went into that place to get our son back and something evil followed me. ¿Cómo protegerías a tu familia si lo que más temes cobrara vida? Hay muertos que no hacen ruido, llorando y es más grande su pena. ¡Suscríbete!